Yo iba de Tony Montana, que es de Al Pacino, es el precio del poder. Nuria iba... Yo iba de Perylín. ¡Viva los Perú! ¡Viva los Perú! Lo primero, enhorabuena a los recién casados. ¡Qué ricasco! Una boda de lo más original. Sí, sí, teníamos ganas de hacer algo así porque llevábamos ya 26 años juntos y con una hermosa criatura. Y bueno, como no creemos mucho en la religión y lo que nos gusta de verdad es el rock and roll, pues decidimos que viniendo aquí un reverendo de la iglesia de Elvis, tenemos que aprovechar la oportunidad. ¿Cómo han sido esos votos por las escrituras de Elvis? Nunca me pisarás los zapatos de gamuz azul, que me tratarás como tosito de peluche. El espíritu del rock and roll, ¿no? My Honey, My Sugar, My Baby, moviendo la pelvis... Y aleluya, hermano, rock and roll. La pelvis lo haréis muy bien, ¿no? Después de esto. No hace falta irse a Las Vegas. No. Fue un convite de lo más americano porque... ¿Qué venía dentro de este pack por 20 euros de boda Elvis? Soy el sándwich de crema de cacahuete y bueno, juramos sobre la biblia de Elvis. Lo que ha unido el rock and roll, que no lo separe, no se separe ni entre un minuto, entre canción y canción. ¡Aleluya! 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 ¡Viva rock and roll! Carlos o Charlie, tú eres el artífice de que tres parejas se hayan casado por el rito de Elvis aquí. Bueno, tres el domingo, en unas cuantas más durante todo el fin de semana. Sí, bueno, ha estado guay. ¿Cuántas parejas se han casado? Bueno, calculamos que 15. Todo un éxito esto de las bodas de Elvis porque vemos aquí en Tubar como la gente ha firmado después de este gran momento. Nada, nos apareció un detalle, queríamos tener un recuerdo. Era la primera vez, bueno, y si hay más, pues ya veremos cómo lo hacemos. Estuvo bien el jurar sobre la biblia de Elvis y luego el beso, claro. Porque no me dejaba besar a la novia hasta que no hicimos los juramentos. La intenté besar y me dijo, quieto, quieto, hasta que te case no puedes besar a la novia. Con estas alianzas salvajes lo único que podemos decir es que vivan los novios y el rock and roll. ¡Aleluya, hermanos! ¡Vola, rock and rolla! ¡Yeah!